Si queréis entrar, levantáis la manita y entramos, ¿vale? Ya estamos grabando, ya estamos en el directo y ya estamos. Bueno, lo que no se puede ahora mismo es... Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, vale, creo que en Facebook ya es imposible. Pero en YouTube sí que está funcionando, ¿vale? Bien. Buenas tardes a todos. Creo que Raquel, o no sé, a ver. Nos falta aquí. Bueno, pues estamos aquí. Buenas tardes, Arcaid, Ororica. Vamos a empezar. Buenas tardes, Sue, desde Barcelona. Buenas tardes. Yo no sé si alguien de las personas que estaban en el grupo de antes puede entrar conmigo y ayudarme en este directo para que sea algo más ágil. Raquel se ha ido. Ola, ¿entras? Ola, ¿audio o vídeo? Audio o vídeo. Hazme así, con los dedos. Audio o vídeo. Vale. Venga. Pues me ayudas un poco con esto, ¿vale? Porque es que se me ha ido rápido. Lo que pueda. Vale. A ver si entra. Bueno, pues habíamos quedado en hacer... Hola, Nina. Habíamos quedado en hacer un directo sobre educación. Y bueno, pues echarnos una mano. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que plantear? Hay una psicosis colectiva, ¿no? Porque ya sabemos, pues bueno, hay mucha preocupación de cómo van a ser las cosas en los colegios. Entonces, ahora el gobierno vasco, la última que ha soltado, pues supongo que ya estás enterado y es que las mascarillas tienen que ser todo el tiempo. Que haya distanciamiento o no, que se tomará la temperatura a los niños todos los días, que habrá un cuarto aislado. Bueno, en algunos colegios han mandado los protocolos ya del propio centro, en otros no. Y muchos padres no saben ya ni qué hacer. Si directamente algunos hasta te preguntan, ¿mando a los niños al colegio y sin mascarilla? Yo hay cosas que ni siquiera te traslado porque entiendo que mandar a un niño a la boca del lobo cuando no vamos a estar nosotros allí sin mascarilla, ahora me dirás lo que a ti te parece, me parece muy arriesgado, ¿no? Porque es el niño el que tiene que defenderse en esa situación y yo estoy aconsejando al menos lo que yo haría. No soy quien para aconsejar, pero creo que están más seguros en casa porque con estos métodos que están tomando ya ellos mismos nos demuestran que la seguridad no existe. No sé cómo lo ves tú, ¿qué puedes decirle esto a los padres? Pues a ver, creo que inculpo a la colectiva de nuestro Raquel. Raquel, ¿estás dentro? Muy buenas, hola, ¿cómo estás? Uf, estás en el espacio exterior. Vale, yo lo que digo es que visto cómo está la cosa, visto cómo está funcionando y el nivel de perversión que tienen los políticos, que siempre toman las medidas a última hora, no consultan con nadie, no debaten con nadie, van sorprendiendo día a día. Yo desde luego que no es el mejor momento de llevar a un niño ahí a la boca del lobo, como me dices tú, hola, yo no lo llevaría. El Código Civil impone a los padres el deber de cautela, el deber de protección y no todo lo que hacen los gobiernos es bueno para los niños. Entonces, en este caso, quienes tienen la capacidad y la obligación para proteger a un niño son los padres y si un padre no se siente seguro con un niño en el colegio, no lo lleva. Lo deja en casa, lo pone al cuidado de otras personas o de quien sea y se queda en casa. El problema son las represalias o las amenazas. Bueno, yo creo que porque un niño no vaya a clase una semana, no hay ningún tipo de represalia. Nadie va a hacer nada. Entonces, yo creo que es algo tan sencillo, tan fácil y tan cómodo dejar al niño en casa la primera semana que no entiendo cuál es el problema. Yo creo que, de entrada, es la primera opción. Mientras vamos digiriendo esta locura, la primera opción es que los niños no vayan a clase. Por lo menos la primera semana. Si termina la primera semana y no se ha llegado a ningún acuerdo ni a ninguna solución y la locura sigue, pues tampoco pasa nada porque dos semanas no vaya a clase. Y luego, mientras tanto, vamos madurando. Si entregamos un escrito de objeción de conciencia o no lo entregamos o hacemos algo u otro. O avisamos al colegio. Ahí, mira, en la Asociación de Educación Libre discrepan un poquito en algunos términos. Yo hablé por teléfono con la coordinadora del País Vasco. La verdad es que son un encanto también. Así como tú, enseguida están disponibles. Entonces, eso la verdad que es de agradecer. Y una de las cosas que me comentó es que si mandamos a la Consejería de Educación el documento, les vamos como a dar más agilidad al proceso. Es decir, los colegios ahora van a estar, claro, no es la misma situación hace unos años que ahora. Ahora los colegios probablemente se van a encontrar con muchos padres que no les van a llevar a sus hijos. Probablemente, eso espero. Entonces, dicen ellos, su opinión es, mejor avisar al colegio y estar quietecitos. Porque quizás hay centros que lo comprendan y digan, bueno, pues hasta que la situación se normalice, estos niños no van a venir. Pero eso no implica una desescolarización. Entonces, que guardemos un poco estratégicamente esa herramienta de no avisar a consejería todavía para que ellos no pongan a funcionar el engranaje a toda pastilla. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que hay que pensar en cada caso concreto. Hay padres a los que ningún director de colegio le va a llamar la atención porque su hijo no vaya a una semana. ¿Me explico? Por lo que sea. Porque son los padres guays del colegio, porque tienen recursos económicos, porque son abogados o porque son médicos. Hay padres que se pueden sentir muy seguros de que pueden no mandar a su hijo a clase y no tener ningún problema. Pero habrá otros padres que no. Típicas familias marginales, típicas familias vulnerables, típicas familias que ya han tenido problemas con los servicios sociales, familias que están en un proceso de divorcio, niños que ya tienen una edad y ya han tenido algún problema de comportamiento inadecuado o de delincuencia. Cada familia verá su situación. Y habrá familias que podrán no notificar nada y mantenerse escondidos. Y habrá familias que, como no notifiquen el primer día, ya van a tener en la puerta la policía municipal, porque ya tienen un expediente de servicios sociales. Eso lo tiene que valorar cada uno. O sea, no hay una regla universal para todo el mundo. Hemos puesto un modelo que se puede utilizar, que en la mayor parte de los casos no tiene por qué suponer un perjuicio para la familia. Y en otros, nada por el estilo, ¿no? Pero que hay que valorar que en algunos casos los servicios sociales van a estar atentos. Y que para evitar que actúen de oficio, tú tienes que notificar antes lo que vas a hacer. Perfecto. Eso lo tiene que valorar cada uno el nivel de riesgo. Y también el nivel de miedo que tiene cada uno. Si uno tiene miedo a que le pongan pegar los servicios sociales, pues notifica antes. Si uno no tiene miedo porque lo tiene más o menos todo calculado, pues no los notifiques. Pero no penséis que ni en esto, ni en las multas de mascarillas, ni en nada, hay una regla universal que valga para todos los padres y para todos los niños. Un niño que normalmente está siendo acosado en clase, pues este año que intenta notificar cuanto antes. Porque ya está en el punto de mira. ¿Puede suponer esto un perjuicio para los padres que notifiquen porque ya están dentro de una lista negra? En la lista negra ya estamos todos. Eso es lo de menos. Lo que sí que es cierto es que, cuidado, cuando los servicios sociales actúan por el imperio de la ley, actúan de oficio, son brutales. Pero todo lo brutal es que os podáis imaginar. La única manera de reparar un poco esa brutalidad es iniciando uno mismo el proceso. Es la única manera. ¿Vale? Si yo soy un paciente psiquiátrico y no quiero volver a la consulta del psiquiatra, pueda hacer dos cosas, o no ir sin más, con lo cual tarde o temprano vendrá la policía y los servicios sociales a sacarme. Ayer en la reunión de Micelios nos contaba un bombero que había requerido una orden de abrir un domicilio. Es que los bomberos cuando alguien se deja las llaves en casa o hay algún problema, pues van y abren la puerta y salgan amigos. Bueno, pues la instrucción que tenían era abrir la puerta para llevar a un señor al psiquiatra. Eso se llama allanamiento de morada. Eso es un delito. El problema es que los bomberos se dieron cuenta de que estaban cometiendo un delito cuando ya estaban dentro de casa. Porque la policía les engaña. Bueno. A lo que voy. Si eres un enfermo psiquiátrico y no quieres volver a la consulta, tienes dos opciones. O no volver y esperar a que venga la policía a buscarte a casa. O avisar mediante un FAS o un escrito al psiquiatra. No quiero volver a ir. No me molesten. Voy a buscarme la vida por otro lado. Porque entonces estás rompiendo esa actuación de oficio. Pero como digo, cada uno tiene que valorar el nivel de riesgo, el nivel de miedo. Raquel, no sé qué le pasa con el micrófono. Está en una nave espacial. No tiene auriculares o está en el espacio. Luis. Matajari está esperando. Ah, Matajari. Pero ¿y Matajari? ¿Qué hace aquí Matajari? Matajari. Teníamos preparado un montón de preguntas. Pero Raquel, ¿qué tienes en los oídos o qué tienes en el micrófono? Que te oímos como en el espacio. Si salgo y vuelvo a entrar. ¿Vale? Ponte auriculares. Ponte auriculares, por favor. Ángel del Mediterráneo. Ponte auriculares. Vale, pues Matajari. Venga. Hola Luis, buenas tardes. Hola Matajari. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por... Apoyarnos. Apoyarnos. Mira, las preguntas que te quiero hacer van con respecto a la resolución conjunta que sacó la Comunidad de Madrid hace un par de días. Ayer o antes de ayer, un texto consolidado en el que introduce modificaciones a la resolución del 9 de julio, ¿hasta qué punto los centros educativos estamos obligados a llevar a cabo todas las medidas expuestas en esta resolución al dedillo, por así decirlo, sin salirnos de un mínimo margen? Bueno, eso va en función del miedo que tengáis. Pero lo que es cierto es que la convivencia escolar la decide la comunidad educativa, donde están padres o están profesores, donde están... Esa es realmente la comunidad educativa que es la que decide cómo es la convivencia escolar. La convivencia escolar no la decide ni la ministra ni el consejero de educación. Entonces, ¿hasta qué punto tenéis que obedecer? ¿Hasta dónde queráis? ¿Y hasta qué punto os podéis oponer? Todo lo que queráis. Porque además, vuelvo a insistir, uno de los grandes pilares de esta batalla está en la objeción de conciencia. Si el director, el jefe de estudio o profesores no están de acuerdo con estas medidas, tienen ese derecho constitucional de la objeción de conciencia. Yo en conciencia no puedo estar en clase en esta situación y lo podéis hacer. Entonces, estas instrucciones funcionan a través del miedo. En función del miedo que tengáis, podréis oponeros o no. Luego, en estas instrucciones, en esta resolución, sí que comentan el hecho de hacer grupos burbuja en aulas, en función de las ratios asignadas, en torno a 20 en la ordinaria y luego ratios especiales en educación especial. Estos grupos burbuja en aula cobran sentido, pero luego en transporte y en comedor no se puede llevar a cabo estos grupos burbuja en muchos centros educativos por una cuestión de recursos espaciales. Entonces, hablaron de que iban a dar unas ayudas al transporte, iban a duplicar servicio de transporte escolar, el consejero de educación, la señora Ayuso. Pero, ¿quién asume este coste? ¿Quién asume el coste del transporte ampliado? Pues todos nosotros. Ampliado. Todos nosotros lo asumimos. Esta locura la vamos a pagar nosotros, Ayuso no. La vamos a pagar nosotros. Con nuestros impuestos, con reducción de otros servicios, con... Esto es una absoluta locura. Sin sentido. Además, como el principal objetivo que tiene este gobierno es arruinar el país al máximo, pues claro, esto les viene de maravilla. Poner más autobuses, más comedores, más profesores, más de lo que sea. Se trata de arruinar completamente este país. Ese es el truco. El tema es que, claro, si no se puede llevar a cabo los grupos burbuja en transporte escolar ni en comedores... Igual. Tampoco se puede llevar a cabo el tema de la mascarilla. Yo te aseguro que la mayor parte de los niños de 8 años no van a estar con la mascarilla puesta en clase. Y se la van a quitar, y se les va a manichar, y se les va a caer, y va a ser una locura. Y es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Precisamente por eso creo que es importante poner en valor esa primera opción de no ir a clase la primera semana. O sea, es que esto es intolerable. Son ocurrencias. Son ocurrencias que no van a terminar bien. También han comunicado que se va a hacer unas pruebas PCR masivas a profesorados y alumnado. Sí. ¿Quién asume ese tipo de... el coste de esas pruebas? Porque a día de hoy los centros tampoco tenemos información y estamos a dos días del comienzo del curso escolar. Bueno, lo asume el gobierno central, a través de las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma. Pero entendemos que a los centros tendrán que mandarnos alguna convocatoria o algún tipo de instrucciones. Irá alguien con el palito. Irá alguien con el palito a meteros eso en la nariz. Irá alguien con el palito y eso lo pagará el que lo mande a hacer. ¿Que os avisarán? No, no os avisarán. Irán con el palito y os dirán que es obligatorio y os harán poneros en fila a India y os lo harán a la fuerza porque son así, porque lo están demostrando desde el primer día. Irán con el palito y os convencerán de que eso es legal. Ahora también te digo que la administración de justicia fueron con el palito en julio. Y hubo mucha gente en la administración de justicia que no, que no se lo hizo. Y cuando dicen, no, es que es obligatorio, no, no se hace. Y se han quedado sin hacer. Depende del carácter que tengáis vosotros, pero evidentemente... Y vuelvo a repetir lo que dije el otro día, esto no es una cuestión ni médica ni jurídica. Yo aquí no puedo daros ningún truco. Ni sanitario, enfermero o como abogado. Esto es un tema estrictamente moral. Este es mi cuerpo y a mí no me mete un palito nadie por la nariz, ni por la boca, ni por ningún otro agujero. Y aquí no hay ninguna otra razón, ninguna otra explicación. Es mi cuerpo, es el cuerpo de mi hijo y a mi hijo no le meten nada. Y creo que si no tenemos en cuenta esto y si no lo ponemos en valor, poca solución hay. Pero creo que es un concepto evidente y lógico. Yo soy un maestro, tengo una dignidad y a mí para dar clases nadie me mete un palito por la nariz. Y si me tengo que ir a casa, me voy a casa. Y si me despedís, recurriré al despido. Y si tenemos que ir a un recurso de súplica, iremos a un recurso de súplica. Y si hay que ir al constitucional, se va al constitucional. Pero eso ya forma parte de vuestra posición como seres humanos, no ya como profesores o como juristas o como sanitarios. Eso de ir metiendo palitos por la nariz no es normal. Imagínate que mañana dicen, ah, mira, Matahari viene aquí a dar clases, pero claro, mañana se puede quedar embarazada. Y claro, si se queda embarazada, hay que cubrir su embarazo, hay que contratar personal, y esto es un problema de salud, y es un problema económico, y es un problema técnico, y es un problema logístico. Y entonces, aquí se impone la razón, y lo lógico es que miramos si Matahari es fértil o no es fértil. No se vaya a quedar embarazada. Entonces, vamos a estudiar si Matahari está casada, o tiene novio, o tiene amante. Vamos a ver si es fértil, si tiene ganas. Vamos a mirar sus redes sociales a ver si quiere quedarse embarazada o no. Y entonces luego le vamos a proponer una cosa a Matahari. Si quieres dar clases en mi escuela, te tienes que esterilizar. Es una razón económica y es una razón de peso. No vamos a pagar tu embarazo entre todos, ¿no? ¿Tú crees que podemos llegar a ese nivel de locura? Pues es posible que sí. Exactamente lo mismo es lo del palito. A un funcionario, a un político, se le ha metido en la cabeza una cosa de que hay unos contagios de no sé qué, y que los profesores son como corderitos y que hay que meterles palos por la nariz y hay que hacerlo porque se les ha ocurrido. Pero es que es exactamente igual de moral. Profesores y alumnado, con lo cual puede haber familias que no quieren... A los niños, yo no entiendo qué problemas tienen con los niños. Desde que Celad dijo que los niños no eran de los padres y debe pensar que los niños son como animalitos, pues los piensa tratar como animalitos, como cuando coges un rebaño de 200 ovejas y las pintas de azul para saber cuál es la tuya y cuál no es la tuya, ¿no? Y las vacunas de la fiebre actosa y todas estas cosas, pues parece que quieren tratar a los niños como auténtico ganado. Así es. Y al hilo de esto... Insisto, no es un problema ni médico ni jurídico. Es un problema moral. De hasta dónde se puede permitir al gobierno meterse en nuestras vidas. Exacto. Y Olat lo sabe, y Matajari tú lo sabes, y Raquel lo sabe porque en vuestras comunidades autónomas estamos en pleitos por el tema de las mascarillas, por esta locura, y cuando hemos pedido información de por qué esta locura, no hay información. No había nada. Cuando nos dicen que hay muchos muertos, no vemos los muertos. Cuando nos dicen que hay muchos contagios y muchos brotes, no vemos los brotes. En Madrid es totalmente absurdo lo que están haciendo porque nos han enseñado un listado de brotes y resulta que cuando te lees los brotes no hay brotes por ningún lado. O sea, un brote es un futbolista que le hicieron la prueba después de un partido de fútbol, es decir, estaba perfectamente sano, y les hicieron la prueba gratis, esto que hace como si fuese una feria de un circo, y uno de los futbolistas dio positivo. Pues eso es un brote de 57 personas, el futbolista y los compañeros del autobús. Esto es lo que tenemos. Entonces, Matajari, yo siento contestar para ti, pero ¿hasta qué punto tenemos que ceder y dejar a que los niños o los profesores pasen por esto? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Ese es el problema, que quizás todos ahora mismo lo que está viendo en esta histeria colectiva es que todo el mundo necesita un solapado detrás. O sea, ¿cómo voy a hacer esto si no me puedo defender? Pero es que depende de nosotros. Es que tenemos que negarnos. Ya está. Es que no hay más. Te estoy diciendo que la Administración de Justicia, cuando fueron en julio a decir, os tenéis que hacer la PCR a todos, pues hubo unos colectivos que dijeron, ¿yo? Es negarse, claro. ¿Cómo lo hago? No. A lo mejor no puedes volver a trabajar. Pues te quedas sin fiscalía y te quedas sin la mitad de los jueces y te quedas sin la mitad de los letrados de Administración de Justicia. Vaya tú. Y no se la hicieron, no ha pasado nada. Ese es lo que hay que romper, ese miedo. Y luego lo que digo, si a un profesor le echan, fíjate tú que la jurisdicción laboral es la más dulce que hay para el trabajador. O sea, ¿qué problema hay para hacer una papeleta de conciliación? ¿Qué problema hay para una demanda laboral? Si no hay ningún problema. ¿Qué problema hay para, yo qué sé, un trabajador público, una demanda contenciosa o administrativa que no necesitas ni abogado ni procurador, encima? Ninguna. Es que es todo muy sencillo. Vamos, muy sencillo. Bonito no es, pero si a mí me das a entrelegir meterme un palo por la nariz y humillarme durante meses a no meterme el palo en la nariz y quedarme tres meses en casa peleando con el colegio, pues prefiero quedarme en casa peleando con el colegio. Porque de entrada otra cosa, si yo como profesor voy y paso por esto, estoy ayudando que mis niños pasen por eso. Soy parte, soy cómplice de esta maquinaria cruel. Eso ya lo desvalora personalmente cada uno. Y si no voy, me paso tres meses peleando o seis meses peleando, ya veremos quién gana, ya veremos quién aguanta, pero por lo menos no soy cómplice de este crimen. Por lo menos mis niños no van a pasar por ahí porque yo sea un mal profesor o porque yo sea un profesor entre comillas egoísta. Es que por miedo consentimos. Es que por miedo si se consiente al final es verdad que somos cómplices por silencio y tienes toda la razón. Toda la razón. No sé si tengo toda la razón. Yo lo veo así. A mí me da mucha pena esta situación y me da mucha pena... Para mí sí. Porque los políticos se están comportando de una manera brutal. Brutal, brutal. O sea, en los juzgados, en los temas de mascarillas, del aislamiento, del confinamiento, todo esto, las fumigaciones, no tenemos respuesta, los jueces no nos hacen caso, nos retrasan todo, los políticos sacan balones fuera, te hacen un plan un viernes y al lunes te lo cambian. Es algo brutal. Entonces, participar de esto, yo creo que es el momento de decir basta, basta. A lo mejor es más práctico, en lugar de ir a Madrid el 16 de agosto o el 5 de septiembre, pues a lo mejor el profesor tiene la oportunidad de hacer eso mismo y de hacer todavía mucha más presión sin tener que viajar, simplemente diciendo, no, yo esta semana tengo diarrea o tengo una migraña o un higrado o lo que sea. No, pues iré al médico, bueno, pues ya pediré cita, pero esta semana yo estoy fatal, estoy, uff, que no puedo. Pero eso es algo personal. Vuelvo a insistir, no es una cuestión médica, no es una cuestión jurídica, es una cuestión moral. Moral. ¿Dónde vamos a pedir que esta máquina destroce a los niños, a los profesores y vuelvo a insistir también, yo te lo digo casi casi cada día o casi cada semana, durante 20, 30 años hemos dejado cosas demasiado importantes en manos de políticos, en manos de funcionarios. No digo que todos los funcionarios sean malos, ni todos los políticos malos. Pero que esto no se puede dejar en manos de funcionarios y políticos. La educación, la sanidad, la justicia, la banca, la prensa, no puede estar en manos de políticos. Estamos ya cansados de casos de corrupción, estamos cansados de las miserias de los políticos, de cómo mienten, de cómo engañan, de cómo los proyectos que tienen cuando salen las elecciones no tienen nada que ver con lo que hacen cuando gobiernan. dejar la educación en manos de esta gente creo que ha sido uno de los grandes errores de nuestra civilización. Es un peligro, sí. Los padres son inteligentes, los niños son inteligentes y que solitos se pueden organizar para tener educación. Cada uno a su manera. Habrá gente que necesite educación más estricta, otros que necesiten educación más creativa, otros más materialista. dejemos que los maestros, los padres, los alumnos se organicen porque desde luego que cuando dejamos que nos organicen los políticos llegamos a estas locuras, a pensar que no se puede educar a los niños si no se les mete un palito por la nariz antes. Es una aberración. Lo que están haciendo con los niños es una aberración y además son muy inteligentes y con todos pero con los niños especialmente se están ensañando porque tenemos que tener en cuenta que los niños de ahora van a ser la juventud de mañana que son los que se van a poder levantar contra un sistema y a ellos les viene muy bien tener a los niños muy capaditos y muy programados. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Dentro de 30 años nosotros vamos a ser ancianos y van a ser ellos los que van a estar aquí y para la élite es muy interesante que los niños de ahora no tengan la opción después de levantarse contra nada. Yo por lo menos así lo veo. Me parece un plan maquiavélico. Vamos. Probablemente tengan intención de eso pero es que aunque tuviesen la mejor intención del mundo y quisieran un mundo maravilloso para profesores y alumnos creo que el sistema es hora de cambiarlo. Tanto el educativo la sanidad la justicia hay profesores buenísimos porque son muy estrictos y hay muchos niños que necesitan profesores estrictos y hay profesores que son muy flexibles que son muy creativos y hay muchos niños que necesitan ese tipo de profesores. Los sistemas que estamos teniendo de educación no permiten a los niños elegir a sus profesores ideales ni a los profesores elegir a sus alumnos ideales y estamos destruyendo generaciones de niños y generaciones de profesores. Así es. Los profesores se queman porque el sistema no está hecho para los profesores. No les deja a ellos tampoco la libertad de enseñar. El sistema no está hecho para los niños. Como no seamos capaces de buscar un sistema muy abierto muy flexible pues haremos sufrir a los profesores que a los niños. Cierto. Luis, una pregunta más. Hay familias que sí que me han mostrado sin quietud porque tienen miedo de que el centro se resuelve el derecho de admisión en el caso de que alguna familia no quiera adoptar las medidas que propone el plan de contingencia que tenemos que elaborar cada centro. Entonces, hay padres que me han dicho es que tengo miedo que un centro sobre todo de titularidad privada se reserve el derecho de admisión de mi hijo si no lleva mascarilla o si el motivo que sea que esté en este plan COVID. ¿Qué podemos decir a estos papás? No podemos decir nada. No podemos decir nada. Entonces, lo más bonito que pueda existir en el planeta yo voy a una pescadería y me hacen ponerme mascarilla guantes y guardar distancia de dos metros y no entro más. Yo, si voy con mis niños a un colegio y me ponen un plan de contingencia criminal y canalla y me dicen que si no lo acepto no me aceptan al niño me busco otro colegio. No hay más que hacer. O sea, ¿para qué vas a discutir con esa gente? Me explico Matajari. Sí, perfectamente. No hay nada que discutir. Imagínate que soy el centro privado más exclusivo del mundo y los niños tienen que ir y tienen que hacer lo que yo diga. A mí ese colegio no me interesa. Es que no hay nada que... Yo es que no le veo nada que discutir desde el punto de vista legal. Tiene su colegio privado, tiene sus normas, tiene sus derechos adquiridos. Si te gusta entras y si no te gusta no entras. Porque entendemos que en un centro público o concertado, es decir, sostenidos con fondos públicos, no pueden reservarse este derecho de admisión. no, no, claro, claro, no pueden decir que no te admiten al niño. Podrán poner las mismas excusas que otros años, que no hay plazas o que no cumple con los requisitos o lo que sea, pero eso es lo único que hay. Vaya, se nos ha ido Raquel otra vez. Tiene problemas de audio a lo mejor, pero en la pública y concertada no nos van a poder sacar al niño y en la privada pues desde luego que en la privada pues por ejemplo yo que sé, cada uno eso va por gustos. Yo si llevo un hijo a la privada y de repente me dicen que a partir del año que viene tienen que ir con un uniforme y que tienen que ir todos los niños con pantalón corto y zapatitos negros, me busco otro colegio. No, no, o yo que sé, o dicen, no, pues vamos a unificar los uniformes y todos con falda. Los niños y las niñas todos con faldas. Pues me busco otro colegio, no me gusta. El tema es que este año está ya tarde, es decir, las familias se están entrando de planes de contingencia pues esta semana, entonces estamos ya fuera del proceso de escolarización ordinaria. Es una de los políticos que lo han dejado para la última semana porque es lo que les encanta, dejarlo para el último momento para que la gente no pueda protestar ni pueda defenderse. Claro. Entonces no hay casi anticipación a los hechos, tú no puedes prever... No, oye, y no dudes, no dudes, Matajari, que de aquí a la próxima semana habrá cambios también. Sí, lo estamos viendo. Incluso ten por cuenta que probablemente algunas de las decisiones de los consejos escolares serán anuladas porque el director provincial dirá yo quiero que hagáis otra cosa y vosotros le diréis, no, pero es que hemos votado esto en el consejo escolar y dirá el director provincial me da igual lo que votéis, aquí se hace lo que yo digo, no, vamos, no lo descartes. Hay una cuestión también que salió en la Comunidad de Madrid cuando estuvieron dando la rueda de prensa que van a instalar en algunos centros públicos y sostenidos con fondos públicos cámaras para grabar la actuación docente para aquellos alumnos que estén en sus casas y tal. Y ahí se plantea una cuestión de todo el tema de protección de datos y de negación del propio docente y de los alumnos que no quieran que su imagen se difunda. No, no es un problema de protección de datos. Esta pelea la he tenido yo mil veces cuando han puesto cámaras en los hospitales en las plantas de psiquiatría. No hay un problema de protección de datos. Hay un problema de seguridad privada. Esas cámaras solo se pueden poner por motivos de seguridad y solo pueden ser manejadas por personal de seguridad, contratados de empresas de seguridad. No se puede poner una cámara en un colegio para otra cosa que no sea la vigilancia de seguridad y a través de una empresa de seguridad. Estas vigilancias políticas que quieren hacer en las escuelas o en los hospitales son absolutamente ilegales e inconstitucionales. No cabe la posibilidad de instalar cámaras en un centro público. Se ponen cámaras por cuestiones de seguridad. Yo dudo mucho que en un colegio haya una cuestión de seguridad que vigilar. Pero no es una cuestión de protección de datos. Aquí no estamos hablando de protección de datos. Ninguna escuela ni ningún hospital puede poner cámaras por capricho, que es donde entra la protección de datos. Vale. Las cámaras solo pueden ser por razones de seguridad. Y se regula la actividad de esas cámaras en hospitales y en colegios no por la ley de protección de datos que es uno de los grandes errores que se van manteniendo en la población durante mucho tiempo que va a un hospital ve una cámara y le pone el cartelito usted puede ejercer sus derechos de acceso rectificación y cancelación de datos. No, oiga. Es que en un hospital no puede haber una cámara de vigilancia dentro de los de servicio hospitalario. Solo puede haber si hay problemas de seguridad y siempre y cuando estén manejadas esas cámaras por personal de empresas de seguridad. Hola Raquel vuelves otra vez perdona que estás con cámara ¿me pueden meter? ¿sí? Ya está, ya está ahora ya tenemos mejor ¿qué te pasaba? ¿te faltaban auriculares? Sí, me faltaban auriculares he tenido que salir pero ya estoy por aquí Vale, ya tienes auriculares muy bien ¿se me escucha bien? Sí, se te oye fantástico ahora Sí, sí os he podido seguir Vale estábamos con el tema de las cámaras y eso sí que quiero dejarlo claro porque eso sí que es un tema muy interesante tanto para profesores como para alumnos y para padres Las cámaras en los centros escolares no se regulan por la ley de protección de datos Las cámaras en los centros escolares se regulan por la ley de seguridad privada y solo se pueden poner siempre y cuando haya problemas de seguridad es decir sean puntos concretos donde pueda haber un riesgo de seguridad y siempre y cuando esas cámaras estén vigiladas y controladas por personal de seguridad por una empresa específica que se dedica a seguridad Esas cámaras no pueden estar en manos de administrativos ni de docentes ni de directores sino de agentes de seguridad y esta es una de las grandes locuras que también llevamos viendo muchos años cómo se instalan cámaras incluso en habitaciones de hospital y no es una cuestión de protección de datos o lo puedo asegurar Entonces me preguntabas por las cámaras pues eso es lo que te digo que cualquiera que quiera denunciarlo que lo denuncie e insisto que no lo denuncie como una cuestión de protección de datos sino como un tema de seguridad Esas cámaras no están justificadas son ilegales y son inconstitucionales Vale Genial Muchas gracias Y ya la última pregunta que no quiero dejar más espacio para mis compañeras es acerca de la declaración firmada que están haciendo ahora muchos coles de autorización de medidas sanitarias por el tema del COVID y exención de responsabilidades al colegio Hay muchos papis que están ahora firmando este tipo de declaración de exención de responsabilidad ¿Estamos obligados todos los centros a elaborar este tipo de declaración? ¿O es una cuestión propia de las entidades titulares o de los directores de cada centro? Es que no no tenéis ni podéis ni debéis Las declaraciones de responsabilidad no están reguladas en ninguna ley No hay ninguna manera de obligar a un padre a un alumno o a un profesor a firmar una declaración Las declaraciones fíjate cuando vamos a la comisaría a ver a un detenido porque no usa mascarilla o por lo que sea la policía le dice al señor oiga quiere hacer alguna declaración y normalmente los letrados lo que decimos aquí no hay nada que declarar ¿Cómo podemos pensar que en un pinche colegio alguien le puede decir a los padres que tienen que hacer una declaración jurada o una declaración voluntaria ¿Dónde nos estamos metiendo? Que no podemos obligar a la gente a hacer declaraciones que no le podemos obligar a firmar papeles que les podremos obligar si hay una ley que lo regule pero ¿dónde hemos visto que haya una ley para decir a los padres que tengan que firmar declaraciones voluntarias? Es que es una auténtica locura o sea si no declaramos ni siquiera delante de la policía y a veces ni siquiera delante del juez el otro día estuve en Coslata y delante de la policía no declaramos nada delante de un juez sí a lo mejor sí y luego cuando fuimos donde el juez ¿quieren declarar algo? No, no queremos declarar nada o sea si ni siquiera delante de un juez tenemos obligación de declarar ¿qué carajo está pasando en este país para que un colegio piense que los padres tienen que firmar algo? Entendemos entonces que en ese supuesto en el que la familia un centro le da a la familia una declaración para que firme de una autorización y la familia dice que no firma esa declaración de exención de responsabilidades del centro no pasaría nada el centro no puede negarse a atender a este alumno ni nada claro mata Jari por favor te lo digo con cariño ya lo sé son preguntas que me hacen los padres yo imagínate que llega alguien a mi consulta o a mi despacho o a mi colegio y lo primero que hago es ponerle un papel y dice oye le tienes que firmar aquí una declaración jurada de que tú asumes la responsabilidad de todo entonces ¿qué trabajador eres tú? ¿qué profesional eres tú? ¿no? pero qué locura es esa tú imagínate que vas a comprar a la farmacia una vacuna y entonces te va el farmacéutico y dice no firmame aquí este papel que si te pasa algo con la vacuna es problema tuyo ¿os imagináis un mundo así? ¿os imagináis una locura así? una locura que lleguemos al niño al colegio y te digan no no firmame un papel porque si le pasa algo a tu hijo es problema tuyo ¿pero de qué estamos hablando? además que nunca se ha hecho con ninguna otra enfermedad ni con ningún otro puede ser responsabilidad mía o por el problema del colegio o problema de vete a saber qué pero porque voy a tener que firmar yo algo al lío de esto chicos nos preguntó un padre a ver si nosotros si podíamos pedir responsabilidades al colegio por haber asumido estas normas que ha puesto el gobierno vasco y el gobierno de todas las comunidades autónomas en caso de que nosotros llevemos a nuestros hijos al colegio a algunos padres se les ha ocurrido decir bueno pues me firmáis aquí una responsabilidad en caso de que mi hijo contraiga el virus esa es otra mira durante muchos meses incluso años yo también he tenido que soportar cuando ha habido médicos que han dicho yo tengo aquí un documento para evitar la vacunación de los niños hay que ir donde el médico para que te firme una declaración responsable un consentimiento informado y yo siempre he dicho vamos a ver tú vas donde el médico y le dices firma mi este papel como que te haces responsable de la vacuna pues yo soy médico y digo vete a molestar yo te voy a firmar yo a ti pues no no es que yo quiero que me firmes yo no te firmo nada porque yo no te tengo que firmar nada es que estamos ante la misma locura que es eso de firmar y no firmar la gente no vive firmando cosas entonces los padres pueden exigir a los colegios que firmen un papel no es como si cogieran una gripe los niños yo no puedo responsabilizar al colegio es que además pedir firmas por ahí los colegios a los padres o los padres a los colegios es una cosa delirante eso no funciona así eso no puede funcionar porque ni los profesores pueden obligar a los padres a firmar declaraciones ni los padres pueden obligar a los profesores a firmar declaraciones es que nadie puede obligar a firmar nada os lo vuelvo a decir ni siquiera la policía nos puede obligar a declarar ni siquiera los jueces nos puede obligar a declarar a que estamos jugando aquí que ahora los padres quieren hacer que los maestros firmen o los maestros que firmen los padres aquí no hay nada que firmar uno va al colegio le pone el papel no lo firmo porque no me da la pena yo firmo lo que yo quiero yo te firmo aquí un papel que digo que no voy a traer a mi hijo y punto no pero quiero que me firmes otra cosa no yo te firmo lo que yo quiero firmar o sea es que faltaría más que en este país haya que firmar cosas que uno no quiere firmar así es pues muchas gracias Luis yo lo que digo es que echadle un poco de humor echadle un poco de humor claro ni voy a ir al colegio ni firmo nada dejadme en paz o si queréis venís a casa a discutir yo que sé es que entonces estamos volviendo locos pero claro es una locura hay una psicosis totalmente totalmente y luego hay un montón de vídeos por ahí diciendo locuras pues al final nos volvemos también muy locos pero vamos a tomar yo creo que hay que mira para concretar un poco en este punto tomároslo esto un poco a broma o sea no dramaticeis tanto ¿vale? porque si hay una cosa cierta es que el gobierno quiere estresar a la población y quiere crear mucho estrés y un día dice una cosa y al día siguiente dice la cosa contraria y luego lo cambia y luego al final de las vacaciones saca una cosa y al principio del curso sacará otra ¿vale? como Barralló no sé si os acordáis Barralló dijo no va a entrar nadie en mis colegios si no está vacunado y luego lo que pasó porque son así entonces como lo que quieren es buscar estrés por favor no caigáis en la trampa no caigáis en el estrés no os toméis esto como algo muy serio tomadlo con tranquilidad yo por lo menos os sugiero eso empieza el curso pues mira mi hijo no va porque es que lleva todo el fin de semana tirando pedos y tengo miedo de que tenga una diarrea en clase entonces hasta que no se le pase lo de los pedos no va a ir a clase y otras veces la toca una semana pero bueno eso luego se arregla y si yo soy profesor y me vienen con estas mandangas pues yo la primera semana me la tomo libre diciendo pues que tengo una migraña que ahora la tengo aquí mañana la tengo aquí y luego la tengo por aquí y que ahora la migraña se me ha puesto por aquí y me paso una semana zanganeando y cuando me vengan con que me van a abrir un expediente pues me lo tomo con tranquilidad que todo esto se sale y se arregla no va a ser el primer profesor despedido ha habido bueno me imagino que todos que habéis trabajado en educación habéis tenido compañeros a los que le han despedido incluso vosotros mismos habréis tenido problemas no pasa nada lo realmente importante es que no lo llevéis con mucho drama porque os va a agotar porque llevamos muchos meses y porque eso es lo que precisamente buscan que nos agotemos que tengamos miedo que nos desesperemos que nos pongamos tristes no la primera semana del cole la vamos a dedicar en honor a la Virgen María y a la fiesta y no vamos y no vamos es que quieren que vayamos quieren que vayamos para hacer los PCR y confinar así es Raquel y encima es que nos lo tenemos con tomar como dice Luis y hay que trasladarlo a los grupos a nuestros grupos hay que trasladarle eso a la gente porque como tú dices hay una psicosis y con alegría y noticias por todos lados cada cual más rimbombante entonces menos es más vamos a parar un poco de escuchar noticias y vamos a intentar que en los grupos haya otra alegría vamos a hablar de las objeciones de conciencia tenemos un recurso que has puesto al servicio de toda la población aún así hay gente que tiene dudas de decir que vaya que vaya que no vamos a ser fichados como disidentes si firmamos la objeción mejor firmamos la otra la otra declaración que hay por ahí que lo que en realidad invita es a pedir más medidas me escucho cada uno ya tampoco me voy a meter en política cada uno que haga lo que quiera cada uno puede hacer una objeción de conciencia y otro puede hacer una presión política ideológica y otro puede hacer lo que quiera lo que yo digo es que en resumen hay que evitar estresarse hay que evitar deprimirse y hay que evitar llevar esto más lejos de lo que es razonable y uno sobre todo si lo podéis tomar con humor y echando unas risas y cuando llama el director del colegio y dice mira lo siento pero es que me duele aquí no sé creo que me voy a hacer un piercing yo que sé cualquier cosa y no pasa nada tenéis que pensar qué es mejor si desesperados y ir ahí a amar la leche y a disgusto o tomarlo a broma y asumir esto como lo que tiene que ser esto es una cuestión moral no hay que participar pero tampoco hay que cortarle el cuello al profesor o al director no se va y punto y esas semanas son vacaciones extra o una yo que sé lo que se os ocurra y si podéis tomarlo en tono de humor mejor que mejor al final si llevamos al niño le van a poner el palo por la nariz si llevamos al niño corremos el riesgo de que tarde o temprano lo vacunen si llevamos al niño lo van a someter a un régimen asqueroso de educación como profesores podemos elegir ser cómplices o no ser cómplices leía por aquí antes que hay que evitar el despido pues sí o no eso entra dentro de la moral de cada uno yo he sido enfermero y a mí terminaron me han echado muchas veces yo prefiero que me echen hay muchas situaciones en las que prefiero que me echen yo también porque voy a estar trabajando como enfermero y ver a 10 personas tiradas por el pasillo de urgencias y ver como les engañan y les dicen que no hay camas en el hospital que es mentira y yo voy a mantener el puesto callándome eso y tantas y tantas cosas pues cada uno valora su nivel de moralidad o de compromiso con la vida o de compromiso con la sociedad yo no os voy a decir que provoquéis que os despiden pero porque no es que todo tiene un límite eso es una cuestión de honor es una cuestión de honor al final cada uno verá cómo actúa algunos sindicatos están hablando de una vuelta ordenada con recursos con seguridad bueno pues eso es otro discurso muy bonito a mí no me gusta a mí no me gusta nada en el País Vasco he visto que hay una campaña para la vuelta al colegio ordenada con recursos y tal no me gusta porque sé que bueno no me gusta y no voy a decir más pero es una opción es una opción es decir queremos volar la vuelta pues bien ya está es una opción ahora creo que como dicen los micelios cada uno tiene que asumir su responsabilidad y ¿qué es lo que te pide el cuerpo? ir a clase pues vas ¿te pide no ir? no vayas no vayas pero por favor no caigas en el estrés en la angustia en la depresión en la ira en el enojo porque eso es lo que realmente buscan y eso es lo que realmente de aquí no nos saca de aquí no nos saca ni las gentes desenfadadas ni las deprimidas ni las angustiadas ni esa gente sobra sobra esa gente que no hay vacaciones ¿vale? esto es muy ¿te parece Luis? que los últimos 10 minutos uy que mal se te oye Raquel no sé qué le pasa a Raquel ¿se me escucha mejor? ¿se me escucha mejor? ¿ahora? sí, vale, genial ¿te parece que en los últimos 10 minutos hablemos un poco de la cooperativa? ¿de cómo nos autoorganizamos? bien que hay muchísima gente preguntando en los chats en el ECH nacional y en los regionales interesados en unirse ¿no? que van a objetar que quieren apoyo que quieren trabajar ¿no? sí sí bueno ¿qué servicios vamos a poder ofrecer desde esa cooperativa matriz? a ver vuelvo a insistir un poco en mi visión yo tampoco quiero tampoco exagerar y pensar que yo aquí os voy a contar cómo es la vida yo sigo pensando desde hace muchos años o sea yo creo que llevamos ya 20, 20 y tantos años diciendo que hay demasiadas cosas importantes en manos de psicópatas y la educación es una la educación nunca tendría que haber sido pública nunca jamás una cosa es que sea gratuita o que se busquen fondos o que se garantice para todos los niños pero en manos de políticos en manos de un servicio político nunca eso es uno de los para mí uno de los grandes errores además es que es inmoral inmoral entonces ahora tenemos un sistema muy bien nutrido con muchísimos recursos con muchísimos sindicatos con muchísimos medios pero completamente criminal y lo que pretende es una vuelta al colegio criminal yo creo que es el momento adecuado también para que pensemos en otras alternativas en cómo podemos dar una educación digna a nuestros hijos sin tener que pasar por el filtro y por el capricho de los gobiernos por el capricho de los funcionarios de los me refiero a los funcionarios no penséis que hablo del profesor de literatura que acaba de aprobar la posición sino de los funcionarios que están en la dirección provincial o en la consejería yo creo que es el momento adecuado para reflexionar y pensar en alternativas existiría la alternativa de una escuela privada de que creemos escuelas privadas pero es un modelo caro ineficiente que no creo que vaya a funcionar mucho pero bueno sería una opción otra opción sería la de las cooperativas de enseñanza es decir que los padres y los profesores se organizan en cooperativas para crear una estructura idónea que dé servicio concreto a unos niños concretos con unos profesores concretos y dentro de ese modelo pues existen cooperativas de trabajo asociado sin ánimo de lucro que se pueden constituir que son fáciles de constituir y que creo yo entiendo porque llevamos dándole vueltas muchos años que sería la forma adecuada de crear un nuevo sistema educativo sobre todo con una premisa que los niños eligen a los profesores y los profesores eligen a los niños de lo que se trata es de buscar un sistema que no maltrate ni a los niños ni a los profesores y yo creo que eso es posible entonces creo que se puede constituir ya mismo por lo menos una cooperativa nodriza o una cooperativa de prácticas para empezar a arrancar no se tardaría mucho en hacerlo y que podría dar soporte pues tanto a profesores como a niños en este contexto de caos que tenemos podría esa cooperativa generar planes de estudio tutorías clases online podría dar unos servicios de apoyo en esta situación de interinidad y que luego me diréis algunos bueno es que eso no lo va a legalizar nunca el gobierno bueno pues para eso estamos los abogados y para eso están los tribunales ¿no? yo no lo tengo tan claro que eso no sea viable ¿por qué? porque en otros países funciona ¿por qué en España no puede funcionar un sistema educativo libre? yo creo que sí yo creo que lo importante es echarlo a andar lo que no puedes es poner la venda antes de la herida e ir a negociar con el gobierno un nuevo modelo educativo que no existe lo interesante es ponerlo en marcha además en una época pues así convulsa como la que tenemos y ir solucionando los problemas que surjan vale entonces los siguientes pasos Luis sería un poco detectar de cada región de cada comunidad autónoma quiénes son esas personas dispuestas a ponerse a trabajar en este modelo sí sí lo ideal sería hacer grupos de padres y de profesores por provincias más que por comunidades autónomas o incluso por por cabezas de partido porque la verdad es que hay provincias tan grandes que tampoco sería práctico pero a lo mejor pues bueno sería buscar esos grupos hacer esos micelios esos micelios escolares en cada en cada provincia o en cada cabeza de partido y ver qué posibilidades hay y empezar a organizar pues pequeñas cooperativas de enseñanza que puedan dar tutorías seguimientos planes de estudio avalar que los niños no están abandonados aunque estén en casa yo creo que eso es echar a andar echar a andar esta misma semana podríamos empezar a echar a andar una primera cooperativa en Madrid a nivel central para poder empezar a coordinar eso depende de vosotros y de las ganas que tengáis pero no nos costaría absolutamente nada empezar a organizar esto Marga lo tiene muy claro cómo funcionaría esto el sistema informático que podríamos utilizar ya lo tenemos yo creo que todo es echar a andar podemos equivocarnos una castaña pues la arreglaremos en lo que nos equivoquemos pues lo prepararemos y esos padres y docentes que se quieren unir a estas cooperativas entiendo que una cooperativa de trabajo asociado hay que poner dinero sí o trabajo y trabajo dinero o trabajo o las dos cosas pero eso es cuestión de que preparemos unos estatutos demos de alta una primera cooperativa y los que estén de acuerdo en participar que se lean primero los estatutos y luego que firmen la entrada en la cooperativa así de sencillo unos estatutos y un reglamento y nada más y el que le guste la idea pues entra y si hay alguna idea que mejorar del estatuto del reglamento que se redacte pues se podrá ir mejorando y la próxima cooperativa en Sevilla o en Valencia o en Vizcaya pues ya tendrá unos estatutos muchísimo mejores que la primera cooperativa y la última cooperativa tendrá unos estatutos o un reglamento muchísimo mejor pero el caso es que empezar a andar y empezar a hacer cosas y por supuesto vendrá la administración y dirá esto no me gusta esto es una secta esto es horroroso os voy a meter en la cárcel claro pero si somos 30 si nos reproducimos como los champiñones y nos construimos en una confederación ¿qué van a hacer? nada no pueden hacer nada no pueden hacer nada claro pues a por ello ¿no? pues sí yo creo que sí y además es que yo creo que estamos en un momento de la historia de este país en el que hay que arrebatarle al político todo eso que nos ha robado la educación por ejemplo pero la sanidad también por ejemplo o la justicia y que sí que tengan ellos un sistema que les dure lo que les quiera durar pero montar otras cosas para arreglar nuestros problemas montar nuestros propios sistemas de educación nuestro propio sistema sanitario nuestra propia justicia nuestro propio todo que sí que nos han dicho que lo mejor es lo gratis y lo que organizan ellos pero que ya vemos que es una auténtica cagada pero vamos a hacer otra cosa distinta y creo que se puede hacer vamos yo estoy convencido yo me acuerdo que en el año 2004 yo creo que fui de la primera hornada de mediadores y resolutores de conflictos de España y estuvimos trabajando en sistemas de resolución de conflictos no solo familiar sino también escolar penal sanitario y hay sistemas que podemos utilizar para mejorar la convivencia ¿qué es lo que hizo el primero el político? pues criminalizarlo todo lo que no esté manejado desde el ministerio de justicia no funciona no sirve no vale para nada todo lo que no pase por los colegios de abogados no existe pues bueno pues no es verdad no es verdad yo creo que nos podemos organizar y podemos hacerlo una última pregunta Luis para materializar esta reforma educativa que estamos vislumbrando desde muchos puntos del país si se reproducen estas cooperativas como SETAS ¿cuál sería el procedimiento ya a medio o largo plazo para impulsar la reforma real? como ha ocurrido en otros países en situaciones de crisis mucho más bueno no tan fuertes como la que estamos viviendo bueno yo creo que a medio o largo plazo si no se cambia el sistema de gobierno no hay nada que hacer los políticos no van a pasar por una reforma educativa jamás ni por una reforma de la sanidad ni por una reforma de la justicia ni de la banca ni de la prensa no lo van a querer es que antes de proponer una reforma educativa habrá que proponer un cambio de régimen de régimen político esa es mi opinión pero es que yo pienso que porque aunque le demos a un político ahora a un gobierno un nuevo modelo educativo o una nueva ley orgánica de derecho de la educación no lo van a aceptar o sea daos cuenta a quien tenemos enfrente a una señora que dice que los hijos no son de los padres creo que esta mujer no tiene orejas para nada en cuanto al sistema educativo fijaros quien tenemos enfrente y del judicial ni os cuento que si habría que pensar ya en preparar una reforma educativa por supuesto que para antes de esa reforma educativa tendrá que venir un cambio de régimen esto se ha acabado y en definitiva yo no sé si tenéis alguna pregunta más pero no quiero que os vayáis tristes ni llorando Raquel que te veo callada no, no en definitiva yo pienso primero no caigáis ni en la pena ni en la tristeza ni en la ira ni en el berrinche ni en nada vale no dejéis que os venzan con este estrés que os quieren meter tomároslo con un poco de humor y cuando llegue el momento de volver a la clase seamos profesores seamos padres seamos alumnos que nos lo tomemos con humor y ya está y la primera semana no vamos y no pasa nada no ha pasado nunca nada porque este año va a pasar algo más o sea yo cuando tu hijo tiene apendicitis y si se pasa una semana o 15 días sin ir a clase no pasa nada se justifica y ya está pues ahora lo mismo tomarlo con tranquilidad con humor con aprovechar del tiempo que eso es otra cosa que también me gustaría decir aprovechar del tiempo para hacer cosas realmente importantes que es mejorar vuestra red social no la del internet sino la de verdad la del vecino la de la vecina la del amigo la del compañero esa red social que sí que te puede servir y que sí que te puede solucionar un problema para los niños esa red social que te puede cuidar al niño un par de horas mientras tú estás trabajando esa red social que te puede ayudar de verdad vamos a centrarnos o es mi mi sugerencia vamos a centrarnos en aquello que realmente importa en la vida que es la gente que tenemos al lado la gente a la que podemos ayudar la gente que nos puede ayudar vamos a dejar de pensar en gobiernos y en sistemas y en políticas y en pandemias porque eso no nos saca de nada vamos a dejar de pensar en ERTE en paros en subvenciones en ayudas eso no nos va a solucionar todas estas ayudas del gobierno van a durar lo que van a durar y si no tenemos una red social una red de apoyo real estamos perdidos centrémonos en eso y menos en tener miedo y sustos y menos en agobiarnos o ponernos tristes por las ocurrencias de los políticos creo que eso es importante que se saca con evitar la primera semana el problema es seguir ahí y solo se podrá posponer pues sí a lo mejor se puede posponer otra semana más y otra más hasta que entre y que se gana con llevar al niño desde el primer día pregunto yo José Miguel que se gana con llevar al niño desde el primer día según Matajari se puede estar creo que tres meses hasta que nos abre un expediente ¿no Matajari? mira yo también os voy a contar porque creo que se me ha olvidado y no os lo había contado pero hace poco salió hace tres o cuatro días en el diario de León se hizo una especie de reportaje entrevista sobre el absentismo escolar ¿no? que qué iba a pasar si había absentismo se ha hablado de que el gobierno quiere poner a la abogacía del Estado a disposición de las comunidades autónomas para perseguir el absentismo que es lo que decían fiscales y jueces en este reportaje del diario de León que no hay un contexto en el que sea posible criminalizar el absentismo y yo estoy de acuerdo de las muy pocas veces que yo estoy de acuerdo con jueces y fiscales es la runa es que no estamos en un momento en el que nadie tenga la posibilidad de decir que un padre es negligente por no llevar al niño al colegio yo no lo llevaría y no lo llevaría hasta que esto se solucione y cuantos más seamos los que no llevamos a los hijos antes se terminará esta locura ¿qué sacamos con dilatar esto? pues sacamos tiempo tiempo y también hacer un poco esa expresión de fuerza que le dice al político no lo tienes todo ganado esta semana esta primera semana 40 niños no han ido y a lo mejor las siguientes son 60 y a lo mejor las siguientes son 100 y a lo mejor en la siguiente ya no va nadie o te esperamos todos en la puerta del colegio ¿me explico? que qué se gana con no ir al colegio no es solamente dilatar es también hacer lo que se tiene que hacer ¿no? sí es un acto de reivindicar pero vuelvo a insistir no es una cuestión ni sanitaria ni jurídica es una cuestión moral a mí me pillan como profesor y me obligan a participar en esto y yo te aseguro que lo mismo que hice en los últimos años de enfermero digo que no ¿te toca hacer eso? que no que la gente tiene que esperar tirada por los pasillos en urgencias porque es que es mejor porque así les educamos que no que yo no dejo a la gente tirada es que hay que decirles aunque sea mentira hay que decirles que no hay camas porque es que así no vienen a urgencias pues no madre mía pues no y en enseñanza lo mismo es que hay que hacer pecerras a los niños pues no entonces ¿qué se gana con hacer esto? pues yo creo que por lo menos nos ganamos un poquito de cielo estamos un poquito de infierno porque creo que ser cómplice de esta canallada me parece que no es bueno ¿qué más? así mismo claro dicen aquí ¿qué van a hacer? te van a quitar a los hijos no tienen sitio para los refugiados y van a tener sitio para los niños pues es verdad sí muy bien venga pues yo os digo esto ya para terminar ya llevamos una hora y dos minutos paciencia buen humor creos creos entre vosotros mejorad vuestra red social vuestras redes de apoyo no penséis que todo es internet o política hay vecinos hay vecinas hay amigos hay amigas y a eso hay que dedicarle tiempo y luego mi consejo es yo como profesor yo no voy a eso y como padre yo no mando a mi hijo a eso ¿vale? ¿alguna cosa más? sí vamos ya no ha sido genial bueno como siempre gracias y luego bueno si voy a tener idea de los micelios que me parece una idea apasionante pues pensad en ello porque la verdad es que es una cosa para pensar y que hay que volver a hacer yo no sé de dónde sois vosotros yo ya termino con esta puntería yo no sé de dónde sois vosotros pero yo recuerdo y no era tampoco una cosa muy feliz en mi vida pero yo me acuerdo de la vida de antes de la vida de barrio donde la gente se conocía cuando la gente entraba a salvar con seis años y todos los que estaban ahí bebiendo y fumando te conocían y sabías te conocían de quién eras hijo te conocían de todo esa red social esa vida de barrio que teníamos hace 30 años se ha perdido y eso lo tenemos que recuperar y está muy bien las redes sociales pero hay otra vida fuera de las redes sociales hay otra vida fuera de la política hay otra vida fuera de Telecinco Antena 3 la sexta y todas esas mangancas hay otra vida volvamos otra vez a esa vida recuperemos esos 30 años que hemos estropeado ¿no? ya está es que lo vamos a necesitar está claro el tú a tú y lo vamos a necesitar Telecinco no va a cuidar de nuestros hijos Telecinco no va a cuidar de nuestros hijos la vecina del cuarto que también tiene problemas y que necesita cinco minutos para que la escuchemos pues a lo mejor si en lugar de estar cinco minutos viendo Telecinco escuchamos a la vecina del cuarto cuando nosotros tengamos un problema con el hijo a lo mejor la vecina del cuarto nos lo cuida media hora no sé si me explico volvamos a la vida a la vida de personas reales la vida de personas de verdad volvamos a eso no creamos las noticias de Telecinco creamos en las noticias que nos cuentan nuestros amigos nuestras amigas el periodista concreto al que tenemos adoración ¿no? o el activista concreto al que creemos porque creemos que lo que dice es cierto o porque si se equivoca es por error no por malicia ¿no? volvamos a la vida real que nos han robado con tanta política y tanto medio de comunicación y tanta red social a la que parezco un cura venga un beso muy fuerte Luis y a todas igualmente un abrazo un abrazo un abrazo chicas muchas gracias por estar y por escuchar el rollo venga un abrazo gracias a ti gracias a ti siempre chao adiós hola Luis no entres con imagen no entres con cámara no, no, todavía no no sé cómo se quita ahora la cámara no, no se quita la cámara así que no entres con cámara vale termino el el